paleta frontón un deporte netamente peruano paleta frontón también conocido como frontón peruano es el único deporte hasta la fecha de origen peruano surgió en 1945 y existe gracias a la llegada del handball al perú siendo un derivado de este deporte fue el club regatas lima que lo vio nacer donde sus implementos son una paleta de fibra y una pelota de caucho practicados en una cancha firme junto a una pared alta cuentan que las primeras paletas que se usaron para su ejecución fueron hechas con madera sacada de las cajas de whisky de los años 40 en algunos casos se llegaban a usar tablas de cocina con huecos para aligerar su peso mientras que las pelotas de niss fueron peladas para ser acondicionadas a su uso algunos deportistas tenían preferencias sobre las marcas spalding wilson dunlop y fuji posteriormente se comenzó a comercializar estas pelotas sin la cubierta de pelo para el año 1968 el club samoa construye una pared de cemento para ser usada especialmente para este deporte ya que antes se empleaban paredes de madera con esto también se implementó unas paletas traídas desde argentina lugar donde se practicaba el tenis criollo y que compartía similitud con el material de las paletas llegan los años 70 y el frontón peruano ya tenía clubes reconocidos que se dedicaban a este deporte entre ellos el club samoa club regatas lima y el country club de villa además comienza a expandirse internacionalmente llegando a costa rica donde pudo ser jugado de manera competitiva este deporte continuó evolucionando gracias a los torneos y campeonatos inter clubes surgidos durante esos años ante esto en 1977 surge la comisión especial de paleta frontón dos años más tarde llamado comisión nacional de paleta frontón ya en 1983 la comisión nacional de paleta frontón la cual fue la predecesora a la actual federación llegó a organizar el primer campeonato nacional trayendo consigo a una gran cantidad de jugadores hoy la federación deportiva peruana de paleta frontón cuenta con clubes afiliados y realiza torneos anuales en los pasados juegos panamericanos lima 2019 la paleta frontón fue una disciplina considerada y tuvo su aparición como una modalidad dentro de la pelota vasca fueron claudia suárez kevin martínez representantes peruanos en esta disciplina llegando a obtener preseas doradas para el país el frontón peruano hoy reconocido gracias a su internacionalización y el apoyo de sus practicantes que han sabido mantener a lo largo del tiempo su desarrollo y crecimiento